1-1 Nacional del Caillou, ahora que vamos a este tiempo extra, voy a decir, ya subo el golpe grande, como fue el final del partido de Venezuela de Chévez, el jefe de la defensa del Nacional del Caillou, voy a hacer la pierna fundada que coloque acá, voy a hacer el frente de la izquierda, voy a hacer el frente de la izquierda, voy a escoger Jesús una justa del perrito, a Valenzuela Guillermo Guillermo, Guillermo se puede para Guillermo, Guillermo la pelota se mata en la rebota aparece a Martínez 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 para el centro para la defensa y no saliendo a la remodelar Valenzuela la pelota el defensor para que se posiciona el portero Jesús Ronda no en el peta de re en el peta de re también a la pelota la pelota es el proceso es el que ahora el chato que ha parecido a Guillermo hasta por dentro uno de los jugadores que venía con mejor cartel en los encuentros anteriores del colegio no se ha delgado pero bueno ha sido su día Definitivamente, conoce a Pocoro como buen goleador, pero esta es muy cortada, tiene una alemán de guardarnos, pero hasta el momento la actuación de Daniel Guillermo es bastante flojita en lo que ve de esta semifinal contra el Dora Mayor, este partido que este momento está 1 a 1 aquí en el estadio, no en el grupo del callo. Bien, vamos a estar seguidora de la salida de Comenajoso, cometer la falta de enojoso, pero alegre para el Dora Mayor. Bien, queremos extender nuestro saludo a todos los que están ingresando en las redes sociales en el Facebook de la Cupa YF porque están compartiendo, están comentando la transmisión que está saliendo en vivo otra vez en el Facebook de la Cupa YF. Y en el Facebook de la Cupa YF, no olviden seguir, fue un compañero de F. Bueno, no solamente esto, seguro que también lo que se ve en la segunda, se ve final como un peñero de eso. También, que no siento que el Dora Mayor fue el Pocor de la F. Pero, fue el que al terminar un golpe general del Dora Mayor 18, y es la seguridad que se me llevan, F. Funera de canto. Por serte solamente un golpe, y el EF sur, en la Colegio Nacional del Caen. Se votaron bien el Tarot de Conocte en la Pocía. De cuarto tempuesto, seco de ellos. Sur lo que se puede. Esa es la que se le pide suerte de caer, después de suerte sobre puertas. Ahora, terribles para la gente del colegio de la Nación de Cayo Bollacubica, versión de 6. Me meto desde el poder regenerativo y justo en exclusivo, una terriba de cadáver 6, que ves con las puertas. ¡Vartas! El nivel de sangre. Me voy a dar mejor a Martes. ¡Varán en el profundo! ¡Varán en el primero! Pele de la cabeza. ¡Varán en el 20! ¡Varán en el 20! ¡Varán en el 20! ¡Varán en el 20! ¡Varán en el centro! ¡Varán en el 20! ¡Varán en el 20! ¡Varán en el 20! ¡Varán en la acción de la Nación de Cayo Bollacubica! En estos primeros minutos del tiempo extra, ha vuelto a tomar el control de las acciones del conjunto del Colegio Nacional del Calle de Sotredo, de la República, de la República, pero cuando el tiempo regular va a acabar en la forma inversora, vemos que los jugadores de la Francia del Calle, que se preparan, no solo en la banca de Europa, no hay ningún movimiento, seguramente el controlador está conforme con que hemos acabado de portar el servidor a torre para las acciones del retro. Bien, en el profesor de adelante, vemos que le viene al profesor Rosales del Colegio de Oro Mayor, el profesor de adelante, el profesor de adelante, el profesor Rosales, seguro, y el profesor que no pregunta más, del río de 있거든요 y el interior. Una parte importante para hasta entrar en nuestro vehículo, el tercer número americano de adelante, queremos interesar, ustedes, vengan a Rúa, y lo encuentran compran en mi mayor batería y medio esto es la ventaja Sobre el perro de los que es Salido de los que es Porque el que está junto a Terry Pega el pecho a Procheves Procheves Terry, agrada, aguanta, Terry Pega el cerro calvo El rebota, la pelota, el 8 Se le salió de el co Para el conjunto Del colegio nacional Del callao Cuatro por los zapatos A los 22 minutos del primer tiempo Para el cuento, para el desiderio Y a los 13, el segundo tiempo Solta el empate Para el de la mayor, 1, 2, 1, 2, 1 Hay diferencias, ejercicio Vamos a repartirles Menos a Valenzuela Avanza Valenzuela Valenzuela Yo lo voy a correr En el gol Martínez Pasado aquí En la espeja de flores Me voy a pedir también Me voy a sacar la defensa del torpeller De comenzuela Valenzuela 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 Zapata Zapata El centro de Zapata Se va a perder En el fondo salió el arco, pero en el doble llegar 6.7 de este segundo tiempo, pero de 1.1.1. Si, el cuadro de la proliferación del caído se puede decir que esa que tenemos, el balón, salía un poquito al sol aquí en el caído, un poco pequeño salía, estaba siendo bastante frío. Pero ahora sí, con el sol, el que no puedo creer, sí que no puedo creer por acá. Se ve de zapata, 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 se ve de zapata, se ve de zapata, cae de zapata, cae de zapata, anda acá, despejar más raro. No tuve de lograr el colegio nacional del caído, cerca del segundo, el lateral, lo voy a hacer, mueble solo, mueble solo. Lbau, no, no, solo a la escaída, sale un ser chaves, chaves, Volcán de terre, va a terre, ahora a corros de terre, pero primer lugar, Morris. Ahí suco en la pelota al lateral, para allá con el führen al suelo del caído. Me acuerdo, se me refiero a la plana de la mayor. También me sentó como testa. Se me refiero a la 4. Como testa. También descubrí la idea de esto. Me dijimos, fue, recuerdo también el material. Se hacíamos estado con el tema de las faltas, también. Esas, como, para el parejo. Sí, no, fue... Crejioso, como uno puede decir, con el tremendo empujón que hemos encontrado hace un tiempo. Si, no, no dijo una palabra, no salió de este ru volte a la tapa, no aproveitarla pero... creo que no tiene en Cayenne Melch. Entonces hemos estado con la respuesta. Sí, trifle, chéu, va a Chávez, cuando te arre, a los martes de cabeza, en uno de ellos sobre me abrió la pelota que hay Chávez va a Chávez y temor alerta lo controla conodad en el portal de la ciudad de Río, que se ha hecho tiempo, por hacer el número de la figura de la energía, el programa de la pota, el proceso de seguro, en los casos de que haya finales, el programa de la figura de la figura, en el salario de la gestión de la mundo, el número de la figura de la parada, el número de los números, el número de los números, llegamos al final, el número de las baradas, se permite cambiar la cancha, y, digamos, se permite seguir con noves en la interfacción. Porque, bueno, está en el otro corto, 40 segundos antes de que la BGT, es la 40 segundos antes aproximadamente, de que se cumpla la tributa, discrita, por decirles, la cosa en el otro, y bien de cómo es para que no ser contentos objetivos, Muy bien, señoras y señores. Muy bien, señoras y señores. Muy bien, señoras y señores. Si el jugo venga despertado otra vez el equipo de la Torre Madre es un muy similar que fue el tiempo regular en un primer tiempo controlado por el alcalde, el jugo de la Torre Madre reaccionó y en lo que vale el tiempo extraño es el cuadro quinto y lo que va a buscar en el segundo en lo poco correcto para tratar de evitar los tiros del penal. Tiene la Torre Madre. El jugo de la Torre Madre de Ofirgo Oh doe. ! Tiene la Torre Madre Famu Matre y lo que sea uno del cucinamar y a uno de los Didy de Ofirgo que cubrela en un padre con un hijo de Parque Madre, el jugo de la Torre Madre, la Torre Madre, su hijo de Parque Madre de Ofirgo no sabes, este es un resumen de search no sabes que, pero ahí es el río el caso de principata que no llego es el río será salido de arco para el efecto del dormire el salido el dormire el caso del río el caso del río la entera el río el tellfino de airdre el thé el hombre 3 minutos del segundo tiempo En la copia de favor, 2016, completo agradecido por la Región del Río Me costó en la cruzada, a través del canal 6 Mascol Sports Balanzuela, se tomó Balanzuela, rebota de un defensor en Bautista Se va a tener una esquina para la gente de la Región Nacional del Río Me costó con Bautista y Bautista Se pete sobre la barra, me trae la circula al pérdida Se pete sobre los árboles Se pete sobre los árboles Se pete sobre los árboles Me daríakeeper poco Sulka Pesulka! 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 No sé, acá el martínez, luego cuesta mi estado, luego cuesta mi estado, se va martínez, luego cuesta mi estado, que cruces es, llega la primera en roja, va a echar martínez el número 6 de la zona de callos, ok, con tres hombres, actualmente justo la tarjeta roja, si, incluso si no la segunda manera, creo que pueden producir, proceder, o no, porque corto, manifiesta, eh, ocasión de gol, en todo caso, el árbitro de descreta actuación, considero que, según la manera igual, se tendría que ir, eh, el fútbol este del colifor al sud del caído, y ahora, se le ha complicado aún más, al equipo, del, del colifor al sud del caído, no, cuando, con, eh, cuatro minutos de segundo tiempo extra, que dan 6, y quien le ha llegado ahora, que está más cerca, yo tengo que ponerle el césar a mayor, yo creo que, eh, sí, parece que va a ser del césar a mayor. Correto, yo he, eh, muy, muy, muy molesto, lo veo, en la parte de C.pareg니er le agoniza, después ¿de de la talaga? Me ve muy molesto, se me llegó a prestarle con el del golf calles, como salgo, este fue pjuicio, el mórter de la colise, su nivel de fusos de seguro, me trajó tampoco, cuánto få distinction, 5 cordones en el segundo después, no va a ser pavace se Enel reached con tudor, y igualdad no, Otro libro de Barrera controla a Jesús Luna, que un poco quiere tomar el tiempo en el espectáculo de muchos libros de Barrera. Así es, para resumir la canción de la portará a Jesús Luna, siempre ha sido esa personalidad de la guerra de esta compañía, fue bastante llamativa en su forma de dejar para el Colegio Nacional Callao. Y en cuanto a la expulsión, el escogedor John Martínez, el primero sesgo, el colegio, salió bastante furioso, no se lo mismo, no? La daría más de frustración, luego un solo de la parámonos se vea fuera del campo el asistente técnico del profesor Gilbert Fulca, pero se fue bastante molesto, tiró la camiseta, pató por el paréntesis de la banda, Renzo. Pero, este, con la propia expulsión, saber que deja los nombres de su equipo, y de vencer a su equipo, obviamente no va a jugar la final, no se le pierde por esta expulsión, y podrá hacer las frustraciones por John Martínez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.